Esta noche yo me voy Por Rosita la cumbia va Y esta noche yo me voy Por Rosita la cumbia va Dice los que la bailan Y yo esperándola estoy Dice los que la bailan Y yo esperándola estoy ¿Qué, qué? Pero qué rico Muevete, muevete No me sale ahora El dégate ya se ve Con su pollera prendida El dégate ya se ve Con su pollera prendida Que dice los que la bailan Rosita la preferida Que dice los que la bailan Rosita la preferida Dale Rosita, ven, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Dale Rosita, ven, vamos a bailar Esta cumbia alegre de ritmo tropical Uy ¡Tamor, tamor, tamor! ¡Y ese pito ha rechado! ¡Zopla, zopla! ¡Y arriba, cuinutla, guerrero! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y arriba, cuinutla, 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 cuinutla! ¡Y arriba, cuinutla, 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 cuinutla! ¡Y arriba, cuinutla, 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 cuin